Música 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 A tu simiente diré, bendita de ti será, la tierra donde tú estás. A tu simiente daré, la copia hizo un pacto allí, todo lo que merece, los diezmos son para ti, los diezmos son para ti. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oían, los ángeles callaban. Música Hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras la copia dormía, mientras la copia soñaba. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oían, los ángeles callaban. Hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras la copia dormía, mientras la copia soñaba. Música